Oh, aunque me juraras, que mucho has cambiado Partido nuestro, ya está terminado Y no te olvidas nunca Que vuelvo a amar En mi momento, porque ya me extraño todo Antes tu ausencia, porque ya disfruto aún Sin tu presencia, ya no quedes sencilla El amor de ayer Oh, aunque me juraras, que mucho has cambiado Partido nuestro, ya está terminado Y no te olvidas nunca Que vuelvo a amar Que vuelvo a amar Que vuelvo a amar ¡Más! ¡Gracias!